Mañana empieza la escuela, hoy es el último día, es el domingo más triste, culmina la bacanal, Dios Momo se va a invernar en su cueva de alegría, tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. ¡Adiós! ¡Imposible de cerrar! Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. Extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la crítica impertinente y el cansancio del cierro. Se terminaron los taxis y en la noche en la giralda, hoy pesan nuestras espaldas, otro año que pasó. Hoy se cierran los tablados y se apagan las guirnaldas, hoy se guardan los disfraces y se borra el pizarrón. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza, que ese llanto de añoranza termine en marcha triunfal, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y rezo a la tristeza, hasta el otro carnaval. Pero como por encanto entre frases nostalgiosas, se oyó un botija de barrio, cada amor la acompañó, cantando el último verso que quedó en su memoria, y le asegura esta historia su pronta, resurrección. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza, y ese llanto de añoranza termine en marcha triunfal, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y rezo a la tristeza, hasta el otro carnaval. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza, y ese llanto de añoranza termine en marcha triunfal, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y rezo a la tristeza, falta y rezo a la tristeza, falta y rezo a la tristeza, hasta el otro carnaval. ¡Hasta el otro carnaval!